Y para quienes no han visto el video de Quirino Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí, señor director, colócale un poco Un chin, nada más Colócale un poquito ahí del nuevo papel de Quirino Aquí estoy mandándole este video, hermano, para informarle En relación a una noticia que está surgiendo por ahí, del tal Joao Santana Usted sabe que eso es falso Usted sabe que yo nunca he sido persona de andar de manos de nadie Ni mucho menos llevo a nadie de mano ¿Entiendes? Cada quien debe ser dueño de su propio destino A ese señor yo no lo conozco Ni siquiera nunca he hablado con él vía telefónica Mucho menos lo he visto ni siquiera de lejos ¿Entiendes? No sé por qué está surgiendo esa noticia tan falsa por ahí No, mi hermano, no Igualmente con algunas noticias De avanzar en el proyecto Político del ex presidente Leónel Fernández Que están subiendo noticias por ahí Mencionándome a mí, yo no sé por qué Le voy a aprovechar que a ese señor lo que le conviene es Pagarme mi dinero Hoy estamos a 29 de enero Del 2019 Y ese señor, esta es la fecha que yo voy a cumplir Ya cuatro años aquí en este país No ha sido capaz De mandar una de esas personas que él mandaba A donde mí, a Margarita A Florentino A Feli Bautista Esa gente que él mandaba Que era un mensajero de él A buscar dinero donde mí No ha sido capaz de mandarlo Ni siquiera saludarme Esos son unos ingratos Esos son Esos son gatos Que se comen la comida Y abajan la cabeza Así, cierran los ojos Para no ver quién le está echando la comida Esos son ingratos ¿Entiendes? Lo mejor que debe de hacer Leónel Es mandarme mi dinero Yo se lo cobré de una manera Pacífica Y creo que no sería capaz De lanzarse De lanzarse a política Sin antes pagarme mi dinero Porque sabe Usted está oyendo Que ya yo se lo cobré de manera pacífica Es decir, que ahora Como él está acostumbrado En ese mundo A chantajear De la droga del chantaje Va a mandar Hacerle un atentado A Leónel Fernández Eso es lo que le está diciendo Pero entonces Se lo cobré a la buena Nosotros sabemos que todo el que vende droga No Todo el que él trafica Con grandes cantidades de droga No negocia por la buena No es por la buena Es decir que Atención a la seguridad del Estado La garantía La garantía De la integridad física De Leónel Fernández Está en las manos De Danilo Medina Porque Ah, pues se jodió Quirino Ernesto Paulino Castillo Acaba de lanzarle Una amenaza De que le va a cobrar A la mala Y todos sabemos Como los capos De la droga Cobran a la mala Asesinando A quien le debe O asesinando A los familiares De quien tiene Una deuda con ellos Todo el mundo sabe Que los capos De la cocaína Y estamos hablando De un capo Llamado Quirino Ernesto Paulino Castillo Le va a cobrar A la mala Leónel Fernández Como dice él Porque tiene Una deuda De dinero Le va a mandar Asesinar a la familia Quirino Va a asesinar O va a mandar Unos sicarios A asesinar A Leónel Fernández Esa es la pregunta Que queda en el aire Al DNI Y a los organismos De seguridad Del estado Que salgan A buscar A ese narcotraficante Confeso Condenado Esa es Ese es el papel Que debe jugar Ahora Danilo Medina Y los organismos De seguridad Del estado Preservarle la vida A Leónel Fernández Porque Quirino Lo va a mandar A matar Para cobrarle A la mala Lo que le debe Porque ya se le cobró A la buena Ahora es a la mala Y usted cree Que va el estado A preservarle la vida A nadie Ah pero Pero hay que Hay que denunciar eso Eso si Hay que denunciarlo Ahora debe Usted le faltó Ponerle ahí Un chismar Falta alguien Quien Que hacía Hipólito En la casa de Quirino En medio de este rebus Organizando Organizando Este paso Organizando Este paso Pero y como Hipólito Mejía Que se le sale De las gomas A esa patana Vuelve y se le quiere Meter Porque fue en los tiempos De que ese tipo Era capitán De Jefe de campaña En el sur En el Iaspi De Hipólito Mejía Del proyecto PPH Pero que entonces Aparte de eso Se le zafa Hipólito De abajo A este señor Y ya quiere Volverse a mezclar Con este individuo Un antivalor También Igual que los Con bajos Saludos buenas Díganos Le puse la cosa Para que ella leiera Porque estaba leyendo Claro No es el mismo Que le pone la cosa A Danilo También para leer Porque tú no ves Cuando Danilo Está hablando Que Bochea la cabeza Junto Para un lado Y bochea la cabeza Para el otro lado Entonces Estaba leyendo Fijamente Que pena Gracias Vamos con la próxima Saludos buenas El hijo De esta película Sacan a Salvador Orguín Ahora Salvador Orguín No Salvador Orguín Está ahí Lo que pasa Es que le está Cobrando A Danilo Y se fue con papá Ahora Porque papá Siempre Es quien ha tenido A Salvador Orguín Así Se lo prestó A Danilo A su amigo ¿Eh? Que Marchena Se le ponía Todo chiquito Cuando Le decían Que hay que cobrar Que hay que cobrar Lo que sabe Que eso puede esperar Tamarchena Montalvo Y compañía Lo dijo Que fue una trama Todo Ok Lo han dicho Siempre Que lo engañaron Tú no ves Que estás leyendo Ahí en el video De tu justicia Este me mira Más arriba Como leyendo Como que están Hablando para eso Este país Es la comedia Eso es así Gracias Vamos a la pausa Regresamos Los opinadores Están al aire Diciendo las cosas Que otros dicen Pero un chín Más allá Diciendo las cosas